¡Eeeey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos o no, bienvenidos a un unboxing que, bueno, voy a hacer del Crash Bandicoot Ensign Trilogy. Me ha tardado muchísimo en venir, de hecho, esperaba esta mañana y no me ha llegado por la tarde. Increíble. Me ha llegado como, son las 6 ahora, me habrá llegado hace 10, 15 minutos, no más. Y nada, tengo aquí el paquete, ¿vale? Lo he comprado en game, ¿vale? No sé, no me ha comprado game, tío. ¿Qué pasa? No estoy haciendo publicidad de game. Pero es que lo he comprado allí. Vamos a ver qué es lo que trae. Y lo primero de todo, lógicamente, es el juego. El juego que es un 3 en 1, ya lo sabéis, es la trilogía entera en un solo juego. Aquí lo podéis ver por detrás, Crash Bandicoot. De hecho, lo voy a abrir ahora. A ver si se ve bien. Más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Bueno, Crash, Crash 2 y Crash War. Increíble. Vamos a abrirlo, ¿no? La caja la traía ya abierta, ¿vale? Sí, es que... No lo he decidido realmente hasta el último... Hasta el último momento, si... Si hacer el unboxing o no. Y al final me he decidido hacerlo, ¿no? Vamos a quitarle el plastiquito. Y vamos a ver el juego. Hola, plástico, ¿te quitas? No, no le apetece de quitarse. Vale. No le salía, tío, no le salía. Madre mía, con lo fácil que sale siempre. Vale. Pues nada, este es el juego. Vamos a abrirlo. Ya no traen instrucciones con los juegos, tío. ¿Qué ha sido de las instrucciones de los juegos, tío? ¿Qué ha sido de ellos? Pues no lo sé. Pero bueno, aquí tenéis el disco que, la verdad... Está bastante bien. Está bastante bien. Pero es que no solo traemos esto, lógicamente. Si no, no haría el unboxing. Vale, si ya no lo ha cajado el juego. ¿Para qué? Tenemos... Esto es el... Esto es... ¿Qué es eso? La factura. Digamos. Y aquí tenemos un póster a doble cara de el juego. Bueno, bueno, bueno. Vamos a abrirlo. Ojo. Ojo. Mola bastante. Mola bastante. Esto es la catatuda del juego, básicamente. Y por detrás tenemos esto. Es a doble cara. Podemos poner cualquiera de las dos. Y la verdad es que mola bastante. Mola bastante. Seguramente lo ponga por algún lado. Igual lo pongo por algún lado para que se vean los vídeos. No lo sé. Joder. Vale. Dos. Vale. Basta. Nunca vienen solos. No sé. No sé lo que haré. Porque realmente ahora mismo tampoco pongo la cámara en los vídeos. Por cierto. Hoy tenéis tres vídeos en el canal si contamos este. De hecho, solo a seis de la tarde. Ahora mismo habréis tenido el episodio de modo carrera. Y esto es lo último. Esto es lo último que trae. Trae una baraja de cartas, tío. Bueno, no es una baraja de cartas. No, no es una baraja de cartas. Parece. Parece una baraja de cartas, pero no lo es. No lo es. Trae un llavero. Ojo. 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 El llavero. El llavero. A ver si se ve. A ver si enfoca. Vale. El llavero. Que es también por las dos caras. En una de estas caras. Es en la otra. Uca, uca. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algo más? Sí, yo creo que sí tenemos algo más. La caja mola, eh. La caja mola, tío. La podría usar para guardar cartas o algo. Una baraja de cartas. Eh. ¿Hay algo más o no? Sí. Sí que hay algo más. Lo que no sé dónde. Lo que no sé dónde está, tío. No cae. Vale. Abrimos la caja por completo. Luego sacamos esto. ¿Vale? Ojo. Tenemos aquí un código. Que lógicamente no voy a enseñar. Eh. Y tenemos. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Esto sí que mola, eh. Esto sí que mola, tío. Son unas postales de los juegos, tío. Crash Bandicoot. Crash 2. Cortex Strikes Back. ¿No? Strikes Back. Y, por último, Crash Bandicoot Warp con Coco y con... Con el tigre, tío. Con el tigre. Pues nada. Yo creo que no hay mucho más que enseñar. El póster, el llavero. Tenemos las postales estas. Tenemos un código. Que será para contenido digital descargable. Y tenemos, lógicamente, el juego. El juego, que por cierto, esto lo estoy subiendo al canal principal. Pero el juego, vais a tener el juego entero en el canal secundario. ¿Vale? Lo tendréis abajo en la descripción. Y yo solo digo una cosa. Solo digo una cosa después de esto. Esto es una sacada. ¿Vale? Esto es una sacada. ¡Cuidado! ¡Los siguientes es Spiros! ¡No me jodas! Los siguientes es Spiros. No me jodas, tío. Crash y Spiro van de la mano. En Sony. En PlayStation. Así que espero que, de verdad, haya una remasterización de la trilogía de Spiro. De verdad. Para el año que viene, para cuando sea. Como si es para dentro de cinco años. Me da igual. Pero tiene que haberla. Tiene que haberla. Remasterización de Spiro. Ya. 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 La quiero. Ya, de verdad. Ya, de verdad. Dios.